Bueno pues, muy buenas gente y bienvenidos de nuevo una vez más al canal, bienvenidos al vídeo número 51 de la semana de bonificaciones Chicos, ya os adelanto que esta semana de bonificaciones es bastante decente, ¿vale? Tenemos unas cosillas por ahí que a continuación veréis que están bastante bien Antes que nada chicos, como ya sabéis, vamos a por el saludo de esta semana y va para Blase445 que me dice Hola Dirus, ¿qué más? Nos vemos en el próximo directo, saludame en uno de tus vídeos Pues aquí tienes el saludo Blase, sé que eres Blase Barbosa, ¿vale? Que estuviste en el directo y estuviste también participando en el vídeo de Funny Moments Por si no lo habéis visto lo dejo por aquí arriba para que lo veáis Y bueno gente, como he dicho, esta semana está bastante bien, ya veremos por qué han metido una cosa que creo que es top Así que vamos a darle caña a ver qué nos tienen preparados para esta semana Tenemos nuevos vehículos pero disponibles para comprar, ¿vale? Quiero matizar que estos vehículos estaban ya dentro del juego Que siempre hay alguno que me dice, Dirus, Dirus, estos vehículos ya estaban Pero están disponibles ahora mismo en la tienda Y son el Romero que estáis viendo aquí y el Mammoth Patriot Pero bueno, ya os digo gente que esto es mejor cogerlos de la calle y no tenéis que pagar el dinero que valen Solo por loggearnos en el juego, es decir, entrar al GTA Online Nos van a dar esta camiseta que estáis viendo aquí de Omega Vamos ahora chicos con los puntos dobles Y es que extienden la bonificación de puntos dobles en el modo adversario hasta el final remis Que por cierto, lo estuvimos probando en el directo de la semana pasada Y la verdad que es un modo bastante divertido y que creo que deberíais probar Si que es la verdad que tantas rondas se hace un poquito pesado Pero bueno, al final como es bastante corto cada partida Creo que es bastante llevadero por decirlo de alguna manera Y esto no queda aquí chicos porque también tenemos puntos dobles en todos los trabajos de clientes Que hay en el Terrorbyte, ¿vale? Esto es una de las cosas que os decía que es bastante top Pero aún queda la que es top del todo que veremos más adelante Que sepáis que actualmente el Terrorbyte en los trabajos de clientes Nos estaba dando unos 30.000 por cada trabajo Pues ahora chicos es el doble y nos va a dar 60.000 Son actividades bastante cortas que están bastante bien para alternar con otros objetivos en el GTA Online Y creo que es una cosa que puede venir muy bien a la hora de evitar tiempos muertos Entre por ejemplo importación y exportación de vehículos y esa cosa Que yo lo utilizo básicamente por eso Así que chicos que sepáis que tenemos puntos dobles en los trabajos de clientes del Terrorbyte Vamos ahora chicos con los descuentos Y aquí es donde yo decía que es una cosa de las más top que han puesto Y alguno de vosotros pensaréis que no es nada Que preferís otras cosas Pero creo que es una bonificación bastante buena Y es que tenemos chicos en el bunker el descuento del 50% en la compra de suministros Esto que nos permite que estemos constantemente comprando suministros Y centrándonos en hacer otras cosas Tengáis las mejoras que tengáis Porque os va a ser eficiente con los suministros que compréis Porque os vais a gastar unos 37.000 Creo que cuestan Así que vais a conseguir que todas vuestras ventas sean eficientes Y en todas vuestras ventas consigáis dinero Con lo cual lo único que tenéis que hacer es jugar a GTA Online Y estar todo el rato comprando suministros para después venderlos También chicos en los nightclubs sabéis que tenemos como una especie de barra para pedir bebidas Pues tenemos el 25% de descuento en las bebidas del nightclub Bueno chicos pues vamos a pasar ahora con los descuentos en las propiedades Y es que tenemos el 50% de descuento en todos los hangares Y el 25% de descuento en todos los nightclubs Y también en las modificaciones que queramos hacer Y si no hemos comprado alguna cosa del nightclub y queremos comprarla También tenemos ese 25% de descuento Vamos ahora chicos con todos los descuentos que tenemos en los vehículos Y es que tenemos el 40% de descuento en el Tula En el Pyro, en el Laser y en el APC Pasamos ahora al 35% de descuento que lo tenemos en el Trufa de Nero Siguiendole tenemos al 30% de descuento el Comet SR y el Tyrant Y por último chicos tenemos el 25% de descuento en el Strike Force También comentaros gente que tenemos disponibles una serie de cubiertas nuevas Para el Mammoth Patriot Para el vehículo que han puesto nuevo hoy en la tienda Y por último chicos vamos con la carrera Premium de esta semana Que se llama Desafío de Flilo Y está solo disponible para el Thruster ¿Vale? Para el Jetpack Y con la Contrarreloj que se llama De un Extremo a Otro Y está situado en el Muelle de Carga de Los Santos Y hasta aquí el vídeo de hoy gente Creo que es una semana bastante buena Parece que la gente de Rockstar va mejorando Y es que pienso que son unas bonificaciones bastante buenas Sobre todo las del 50% de la compra del suministro del Bunker Porque como he dicho antes Muchos de vosotros podréis pensar que es una bonificación que no os gusta o cosas así Pero ya os digo que aumenta un montón el margen del beneficio Solo tenéis que pensar que los suministros no salen a la mitad del precio Y no tenéis que perder tiempo También chicos creo que la bonificación del doble dinero en trabajo de clientes Le va a venir bien a mucha gente Sobre todo la gente que haga el método de comprar coches Esperar tiempos muertos Volver a comprar otros Para esos tiempos muertos pues se reduzcan Y encima tengamos más dinero gente Así que nada como he dicho bajo mi punto de vista Esta es una semana bastante buena Y siempre quiero saber lo que opináis vosotros chicos Así que en los comentarios quiero que me digáis lo que opináis sobre esta semana Y nada gente que si os ha gustado el vídeo Suscribáis si no lo estáis Le deis a like Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!